muy importantes para todos, es decir, creo que lo que decía Carolina hace un rato del hecho de que estemos conectados y agregué el cartelito ahí de CDAC a la charla que yo ya tenía, me parece que es imprescindible para que podamos hacer el diagnóstico de infección protésica como corresponde porque creo que hasta el momento estábamos usando del arsenal de elementos diagnósticos que hay para hacer la infección, solamente uno, o quizás dos, la eritro y la PCR en sangre y el cultivo de la punción, y ninguno de los otros, y creo que es imprescindible poder hacerlo y el motivo por el cual es imprescindible es porque existe esto es la infección articular periprotésica con cultivos negativos y les muestro dos o tres ejemplos míos esta es la mamá de un compañero mío de colegio que la saltan, la tiran en la calle le hacen una fractura lateral de cadera que yo la opero en septiembre del 2012 con un implante híbrido y nueve meses después me consulta por un absceso de la herida el cual punzo, tengo secreción purulenta, mando todo a cultivo y me viene absolutamente negativo motivo por el cual decido abrir el absceso y como ven es franco el material purulento que había hago en ese momento secciones, lo llamo Martín Esperalta y hago secciones por congelamiento mando cantidades de muestras para cultivo lo esperamos 15 días, da negativo, hacemos micosis y micobacteria y no dio motivo por el cual decido hacer una revisión en dos tiempos tomando nuevamente muestras con secreción purulenta las cuales también dieron negativas estuve internada durante seis semanas con vancomicina y tazobactam y luego con teicoplamina, el total creo que fue alrededor, no llegó a los tres meses para en enero del 2014 le pongo la prótesis y hasta ahora anda muy bien, nunca pude obtener germen el otro caso es blanca, yo creo que todos los que estuvieron en la clínica en esta época se acuerdan de esta pobre mujer de tres arroyos de 72 años que yo creo que tenía alrededor de 8 o 9 cirugías de cadera tenía un eritro elevado, una PCR elevada y una tumoración gigante en la cadera era una cosa enormemente grande la tumoración que tenía le realizó primero punción por piel sana y luego drenaje disculpen la asquerosidad pero definitivamente había material cero purulento de la herida y además acá de tener no cinco muestras sino todas las que quisiéramos nunca jamás pudimos obtener germen de la herida lo cierto es que hay otras veces que no tenemos que tener tanta sagacidad diagnóstica y el diagnóstico de infección salta a la vista y no quedan dudas de que esto está infectado por eso es que hay que tener en cuenta un montón de cosas para esto y yo creo que esto es una de las cosas que son fundamentales tanto para evitar la infección como para poder hacer el diagnóstico y estos son los factores predisponentes de preoperatorio que muchos son más conocidos como el sexo masculino, el mal estado socioeconómico ASA mayor de 2 la diabetes o la glucemia elevada en el periodo perioperatorio todas las que son artropatías inflamatorias aquellos pacientes que toman medicación inmunosupresiva pacientes con anemias previas la mala nutrición recuerden los obesos los pacientes operados con bypass todos aquellos que tienen algúmina preoperatoria de menos 3,5 el índice de masa corporal elevado aquellos pacientes que tuvieron prótesis en otras articulaciones infectadas pacientes con historia de malignidad metástasis o aquellos que tienen úlceras venosas abiertas en el momento de la cirugía el tema a tener en cuenta es que si bien la tasa de infecciones protésicas no es enorme es muy grande la tasa de infecciones protésicas en el que no hay crecimiento de gérmenes y algunos estudios reportan del 7 al 12% otros reportan mucho más pero lo cierto es que esto también depende del método de diagnóstico que utilicemos la macana que tenemos cuando no tenemos un germen identificado es que no podemos elegir el antibiótico en forma apropiada y es algo que desconcierta aún más al paciente y por supuesto a todo el equipo de tratamiento de estas infecciones el cultivo de alguna u otra manera define da el diagnóstico de infección articular periprotésica eso es lo que justifica la reintervención quirúrgica y lo que determina si podemos hacer una revisión en un tiempo eso para las chicas que son infectólogas que por ahí no saben es cuando operamos una infección sacamos todo y en el mismo momento ponemos otra prótesis nueva o una revisión en dos tiempos es cuando sacamos todo ponemos un espaciador de cemento con antibiótico y en un segundo tiempo volvemos a poner el implante definitivo lo cierto que tener el germen nos ayuda a poner el antibiótico que vamos a usar en el espaciador y por supuesto el conocerlo nos permite usar antibióticos que sean tanto sensibles como específicos al germen en cuestión estas infecciones con cultivo negativo se dan mayormente en las prótesis de rodilla se dan mucho más en las infecciones tempranas que en las tardías y tienen como característica que la mayoría de los pacientes tomaron antibióticos la semana previa y la gran mayoría de los pacientes que tomaron antibióticos tienen antibióticos que tienen actividad contra el estafilococo es por esto y ahora voy a ir al tema de la biomembrana que es el gran problema para esto es que cuando tenemos infecciones con cultivo negativo debemos utilizar antibióticos que tengan buena actividad contra bacterias que residen en el biofilm y estas son la vancomicina la rifampicina y la cipro las estrategias para poder aislar un germen es tomar muestras representativas del tejido suspender antibióticos por dos semanas previas si los cultivos dan negativos y las sospechas son altas hablar con las chicas del laboratorio y pedir que prolonguen los tiempos y de esta manera vamos a poder detectar los gérmenes de baja virulencia o el propinobacterio en acnes que a veces no da en los primeros días si tenemos dudas repetir la punción transportar y procesar la muestra en forma inmediata utilizar medios de cultivo adecuados y pensar en micobacterias y micosis solamente en aquellos que tienen cultivos negativos con alta sospecha y nosotros creo que acá en Argentina no tenemos la sonicación que es un sistema que hace vibrar la prótesis una vez que ya está extraída y permite identificar mejor los gérmenes lo cierto es que la punción o aspiración no es algo complejo para hacer nosotros todas las hacemos en quirófano lo mínimo son tres lo ideal son cinco y como dije recién mantenernos en comunicación con Rosana con las chicas del laboratorio para si es negativo prolongar el tiempo del cultivo necesario como dije recién el no tener un cultivo con gérmen nos limita la adecuada administración de antibióticos dificulta la justificación de la revisión cuando no hay otros elementos para definir y de acá viene la necesidad de todos estos nuevos parámetros que estamos por poner y creo que además pone en riesgo el tratamiento porque de alguna u otra manera esto lleva a veces a que haya más lavados más debridamientos y menos revisiones como corresponden ¿por qué se provocan los cultivos negativos? por el uso previo de antibióticos por lo que decía recién del biofilm de la biomembrana por estados bacterianos latentes o inactivos por fallas en los cultivos tengo entendido que este propinobacterium acnes que creo que ahora le cambiaron el nombre es de difícil cultivo hay a veces que se dan microorganismos inusuales nosotros tenemos una paciente que operamos mi única paciente con una candidiasis protésica o hay a veces microorganismos de muy baja violencia como es el coagulasa negativo que es de difícil aislamiento hay veces que se mueren durante el transporte por eso yo después una de las preguntas es ver si es mejor utilizar frascos de moncultivo y como dije recién temas específicos que son poco tiempo de cultivos o medios de cultivos inadecuados el tema del antibiótico no solamente disminuye la identificación del germen por punción sino que también afecta la valoración del conteo de glóbulos blancos y de porcentaje de polimorfos nucleares que ahora nos va a hablar después Sofía cuando ellos nos muestren todo lo que podemos hacer ahora en CDA yo creo que esto es indispensable para todos los que tratamos prótesis infectadas es la famosa biomembrana los gérmenes no están sueltos por la sangre sino que forman una matriz extracelular para protegerse que es lo que se llama un andamio o una estructura que mejora el metabolismo la comunicación entre ellas desactiva las células fagocitarias toleran de esta manera mejor los antibióticos y se hacen más resistentes al sistema inmune y acá podemos ver una microcrafía electrónica como el estafilococo aureus forma un biofilm a las muy pocas horas post incubación y el otro tema que tenemos es que están identificados estafilococo aureus que están intracelulares los cual hacen y por eso hacen que quizás este germen el meticilino resistente es el más difícil de todos para poder combatir este es el motivo por el cual es importante para usar en esto antibióticos que sean activos contra el biofilm que eran los que figuran resaltados abajo en verde de todas las formas para tratar una infección protésica con cultivo negativo la mejor de todas es la revisión en dos tiempos es decir que cuando no podemos aislar un germen tratémoslo con una revisión en dos tiempos como dije la forma para que esto no ocurra es evitar la administración de antibióticos hasta que la infección esté confirmada demorar dos semanas la aspiración a la última dosis de antibiótico y si es negativo no dudar en repetir en el intraoperatorio como dije múltiples muestras de 3 a 5 en cadera del canal de la interfase del acetábulo y en rodilla de la sinovial del canal intramedular tanto del fémur y de la tibia mandar las muestras en frascos de estéril con instrumental estéril que no haya contacto con los guantes y los campos quirúrgicos ya no se recomienda más no dar antibióticos se puede dar antibióticos perfectamente bien previo a las revisiones infectadas como dije y esto después les voy a pedir que ustedes nos confirmen si es mejor utilizar frascos de hemocultivos y mandarlos rápidamente al laboratorio todo esto cuando hay un cultivo negativo en una infección hace que las cosas estén más complicadas y yo quiero decir que hay tres o cuatro situaciones en que el algoritmo diagnóstico que ahora nos va a mostrar Sofía es indispensable una para las artropatías inducidas por cristales otra para las prótesis infectadas en pacientes que tienen artropatías inflamatorias o reumáticas las reacciones locales adversas al metal y yo a esto le agregaría sobre todo en la infección periprotésica aguda que es cuando el eritro y la PCR están elevadas aunque no haya infección por suerte existen estas dos personas el peladito ese es un iraní que se fue a vivir a Londres y es el tipo que más trabajos escribe en el mundo y el otro es Thor Tenguerke un alemán de Hamburgo que un día y esto es textual me lo contaron ellos terminaron un congreso en Londres hacía calor se fueron a tomar una cerveza y básicamente lo que discutieron y lo que armaron junto con este hombre que es el que crea el método del consenso el consenso la forma de sacar las conclusiones lo que es el consenso de Filadelfia que todos nosotros conocemos y que está publicado en todos los idiomas que nosotros querramos y creo que es una guía para tenerla en el consultorio porque es lo que nos dice perfectamente bien todo de esto es lo que creo que es lo que quiero que Sofía nos explique que es el criterio de diagnóstico cuáles son los criterios mayores y los criterios menores y esto es lo que tenemos ahora cantidades de alternativas nuevas a disposición gracias a todas las chicas y chicos también que veo que hay algunos de CDAC para esto esto lo voy a pasar rapidísimo Sofi no voy a hablar nada existen valores de corte tanto para el eritro y la PCR en el agudo y en el crónico para el conteo de glóbulos blancos y porcentaje de polimorfo nucleares en el líquido sinovial tanto para el agudo y el crónico este es el trabajo de Fran Picalug y Martín Butaro de la proteína C reactiva de líquido sinovial que es altamente valuable porque es un resultado casi inmediato al muy poco tiempo nos pueden dar el resultado lo mismo esto que son las tiritas de la esterasa leucocitaria que se utilizan para el diagnóstico de las infecciones urinarias el estudio de anatomía patológica ya se está dejando cada vez más de lado creo que es muy compleja la definición por parte del patólogo yo la verdad que lo he usado muy pero muy pocas veces así que Sofi dejo de compartir la pantalla y te dejo a vos para que nos expliques cómo es todo el protocolo que disponemos ahora para hacer el diagnóstico muchísimas gracias perfecto el anfitriol inhabilitó la función de compartir las pantallas me dice a ver quién es el ya te todos los participantes ya te habilito buenísimo mientras mientras Sofi se conecta básicamente lo que les va a mostrar ahora es una forma de hacer que aumente la sensibilidad y la especificidad del diagnóstico de infección a través de la utilización de distintos medios es decir sin lugar a dudas esto arranca con la eritro y la PCR más toda la parte de diagnóstico y de charla pero después hay todo un montón de datos que los podemos lograr a través de la punción del líquido sinovial Sofi amplía la pantalla si querés así te vemos mejor dale estoy intentando ahora cuando me ayude la computadora les comparto la pantalla grande fijate arriba donde dice ver si si es que no sé qué pasó con la con el open office con el libre office a ver toda la parte de la introducción en realidad más o menos la vamos a pasar rapidito porque es lo que estuvo contando Guille la idea acá es mostrarles desde el lado del CDA cómo nos complementamos con la parte médica para ayudarlos en la parte del diagnóstico de una expresión articular periprofésica esto no es más que contar algo que también ya sabemos todos de lo que es una artritis infecciosa tenemos la clasificación de una artritis reactiva y una artritis séptica que es de la que vamos a hablar ahora perdón Sofi no te están avanzando las diapositivas pasá a la siguiente por favor no avanzan no avanzó no avanzan se ve todo no estás en la no estás en modo presentación está como todo se ve todo exacto estamos viendo toda tu pantalla completa de PowerPoint claro claro porque yo sí lo veo ahora sí y ahora avanzá antes de compartir pantalla ahí perfecto ahí bien ahí se ve mejor ahí va dale bueno perfecto esto era lo que estaba viendo yo qué raro bueno dentro de lo que es la artritis séptica que es de la que vamos a hablar donde se encuentra la infección articular peripiotésica tenemos distintos orígenes dentro del que está la diseminación hematógena por alguna infección por otro foco una inoculación directa en la articulación que sería el caso de una infección peripiotésica y una infección en un tejido o en un hueso asente y dentro de todos estos tipos de artritis se encuentran los factores peripotentes de los que ya estuvo hablando Guille y se encuentra que hay mayor frecuencia de infección en lo que es rodilla y cadera la etiopatogenia es una infección articular peripiotésica también ya la conocen la contaminación durante el acto quirúrgico es la principal o por implantación directa o foco instante por otro tipo de infección las características de la infección justamente van a estar dadas por los microorganismos infectantes tejidos del huésper y factores predisponentes del paciente y al biomaterial protésico y dentro de estos tipos se encuentran las infecciones tempranas que están dentro de los dos primeros años post cirugía y están relacionadas con el acto quirúrgico y las tardías que serían luego de dos años post cirugía y con un origen por vía hematóptica dentro de lo que es la etiología de una infección articular podemos encontrar distintos agentes en lo que son las infecciones tempranas por lo general están relacionadas con bacterias de la piel como lo que es el estafilo epidermidis el polinobacterium estas también se encuentran el estafilococosaurio en gran proporción y las infecciones tardías dependiendo del foco que le hayan dado origen como una infección ontológica una infección de partes blandas o una infección del tracto gastrointestinal o geniturinario entonces siendo que esta infección articular periprotésica es parte de lo que son las artritis sépticas se trata de una urgencia médica y requiere un tratamiento empírico rápido ahora si viene la parte de lo que es diagnóstico de laboratorio y como podemos dar nuestro aporte en lo que es el diagnóstico necesitamos hacer el cultivo de múltiples muestras quirúrgicas donde la recomendada y de la que estamos trabajando es en base al líquido articular hay recomendaciones que hablan sobre que no hay que descartar contaminantes bacterias que están en la piel que de hecho son las más frecuentes los agentes más frecuentes de infección y sabemos que estos diagnósticos son dados por una sumatoria de tipos de imágenes parámetros clínicos microbiológicos y no solamente de un solo cultivo que es más o menos también lo que estuvo hablando Villa esto me lo saqué de otra charla de un trabajo del hospital de clínicas que abarcó todo un año y muestra que el mayor porcentaje de infecciones de líquidos que se encuentran en líquido sinovial por una infección articular periprotésica se da por cocos gran positivos principalmente por el estafiloaurus y por lo que son las artritis sépticas no bonocóxicas que es la mayor parte de los casos se encuentra que el cultivo tiene un 90% de sensibilidad y el avistaje por tensión de gram entre un 35% y un 65% de sensibilidad bueno y sumado a esto mientras esperamos el resultado microbiológico que a veces tarda hasta 14 días y como decía Guille hay que tener una comunicación continua con el sector de bacterio para ver si dejamos crecer los cultivos un poco más lo que queremos hacer es incorporar estos criterios diagnósticos nuevos de infección articular periprotésica donde se encuentran marcadores nuevos como por ejemplo la proteína C-reactiva tanto en suero como en líquido sinovial la eritrosedimentación que también ya la estábamos usando el recuento de glóbulos blancos o estraza leucocitaria que también está relacionada con la tira reactiva que se usa para infección en tracto urinario como decía Guille después hay marcadores propuestos como por ejemplo la alfa-defencina el dimerode también el recuento diferencial de polimás con los cláres y porcentaje después la proteína se reactiva en líquido sinovial que ya lo nombré y bueno y eso sería parte de lo que sean los criterios menores los criterios mayores ya están relacionados directamente con los cultivos mismos cuando se encuentran dos cultivos positivos de las muestras remitidas al laboratorio ya se decide como infectado al paciente o con un solo cultivo positivo sumaría parte o sumaría un aporte a un score final que en base a la cantidad de analitos que hayan dado positivos y según el rango de positividad se suma y en base al resultado obtenido decidimos si el paciente podría estar infectado posiblemente infectado o descartamos infección todo este algoritmo diagnóstico propuesto tiene una sensibilidad del 97,7% y una especificidad del 99,5% en los trabajos publicados después en base a lo que son estos analitos particularmente tenemos a la proteína C reactiva y a la eritosegmentación estos en sangre una sensibilidad y una especificidad mayor al 90% y un valor predictivo negativo del 99% eso es un valor ¿Te puedo interrumpir un minuto pensando que es residente es caro cualquiera de las chicas ¿Podrían explicarnos qué es sensibilidad especificidad valor predictivo negativo y valor predictivo positivo fácil para que se entienda fácil Bien la especificidad es saber que no vamos a encontrar que no estamos detectando otra enfermedad es específicamente una infección en la prótesis sensibilidad es la mayor probabilidad diagnóstica de encontrar esa infección cuanto mayor sensible es un método tenemos más posibilidades de diferenciarlo el valor predictivo positivo nos dice que con el tiempo eso se va a confirmar es decir si yo ahora sé que los scores me dan que este paciente podría estar infectado el valor predictivo positivo me dice que en el cultivo lo voy a encontrar fehacientemente y un valor predictivo negativo me quiere decir que si yo sé ahora que el paciente por los scores me dice que no está infectado los cultivos muy probablemente van a dar negativos eso es en cuanto a sangre la eritrosegimentación y la proteína C reactiva tienen altas tasas de sensibilidad especificidad y un valor predictivo negativo es decir que si me dan bajos tanto la eritrosegimentación como la PCR el paciente podría no estar infectado los cultivos podrían dar negativos después por otro lado tenemos lo que es citología que es el recuento de glóbulos blancos principalmente y el cultivo en el líquido articular y muestran que el cultivo tiene una sensibilidad de variantes del 45 al 86% es decir justamente lo que explicaba Guille hay muchos casos en los que los cultivos dan negativos y sin embargo el paciente tiene toda la clínica de tener una inspección perdón vuelvo para atrás y otra cosa que tenemos que tener en cuenta son los valores que encontramos de eritrosegimentación y de proteína C reactiva en sangre es que estos después de la cirugía se mantienen en elevados en el tiempo entonces también hay que hacerle sirven como seguimiento a estos pacientes hay veces que una reactivación o una infección a largo plazo se ven representadas en una PCR o una eritrosegimentación que comienzan a aumentar y después abajo de todo lo que les muestro es la sensibilidad y la especificidad para una proteína C reactiva en líquido sinovial con un valor de corte de 9,5 que bueno esto está en revisión para nosotros como laboratorio según nuestra metodología lo que muestra es que los porcentajes son favorables son expresadores en cuanto a la detección de una infección una sensibilidad de un 85% y una especificidad del 95% para una infección articular periprotésica de PCR en líquido sinovial son valores que parecen esperanzadores en lo que es la toma de muestra y el envío de parte médica al laboratorio lo que nosotros proponemos es hacer una función y recolectar 5 tubos estériles para una muestra para el estudio microbiológico en el caso ideal que se pueda apuntar toda esa cantidad de líquido donde cada tubo o cada recipiente tenga alrededor entre 1 o 1,5 mililitros y después un tubo con heparina principalmente es lo más común para recolectar para lo que es la parte de recuento celular el recuento diferencial y las pruebas bioquímicas de las que hemos hablado donde se encuentran la PCR líquido sinovial y las para salud cositaria después al paciente se le puede sacar un tubo esto de nosotros lo preparamos todo y saludamos a los médicos a la hora de la cirugía pero o el personal técnico puede ir a hacer la extracción un tubo de ETA que es para hacer un hemograma un tubo de citrato que ahí es donde se hace la eritosa alimentación y un tubo de suero del cual se puede hacer la PCR cédrica todo esto se transporta al laboratorio rápidamente para su proceso entonces bueno esto es más o menos lo que ya expliqué recién las muestras de sangre van a ser principalmente para hacer eritosa alimentación y proteína C reactiva los tubos estériles para el estudio microbiológico y el tubo con heparina para hacer el recuento celular el recuento diferencial por el porcentaje de polimajos nucleares la PCR líquido sinovial y la estera salococitaria esto es más que nada el camino que se realiza para hacer un estudio microbiológico los tipos de cultivo nosotros usamos cultivos en agafangre de agachocolates cultivos de calos de rompecimiento como lo que es el teoblicolato también las muestras se pueden enviar en frascos de un cultivo eso se decide en el momento de la toma de muestras en cuanto a lo que es el recuento citológico el estudio citológico perdón tenemos valores de referencia propuestos que los valores normales en realidad andan entre 10 y 200 celulas por microlitro con un cromía de mononucleares pero en base a los distintos puntos de consenso según lo que es un periodo agudo o crónico de infección hay distintos valores de catos propuestos en cuanto a lo que es el recuento celular distintos trabajos proponen el estudio por equipos automatizados o por métodos manuales en Sedatis ponemos de ambos métodos nosotros igualmente hacemos el recuento manual en cámara de Neubauer que es el método Wallstamp de hecho acá lo que les muestro es un trabajo que se hizo pero para líquidos de derrame también líquidos de función donde se encuentra que hay buena correlación entre lo que es el recuento manual al microscopio o recuento por equipos pero siempre se propone lo que es manual para hacer un buen recuento diferencial de células para poder informarles el porcentaje de polimólogos nucleares esto el estudio de poder hacer el recuento celular se realiza dentro de las dos horas desde la toma de muestra entonces ya teniendo un valor de recuento de glóbulos blancos que es inmediato ya estamos teniendo un valor para considerar antes de esperar el cultivo que como hablamos los plazos de crecimiento bacterial a veces termina siendo más de 14 días sin tener un cultivo positivo este es un trabajo que nos lo había mostrado Guilla en su momento que habla de todos los factores que tenemos que considerar de todos modos a la hora de evaluar el valor de glóbulos blancos obtenidos donde se encuentra por ejemplo en la parte de preanalítica el uso de los físicos locales que pueden inhibir el crecimiento microbiano el tratamiento previo con antibióticos al paciente el volumen de muestra recolectada si la muestra se coaguló si entró sangre en el aspirado en la función el tiempo de transporte desde el que se toma la muestra al laboratorio que por eso siempre recalcamos la importancia de que sea rápida el tipo de recuento celular si es manual o es por un equipo automatizado y el tipo de articulación porque se proponen distintos valores de corte según si la articulación proviene de cadera de rodilla o otros tipos de articulación por otro lado también hay que considerar factores del paciente como por lo que es la artritis infecciosa por otra causa una prótesis articular principalmente las metan-metal que pueden dar una reacción inflamatoria en la zona y solamente eso afecte el recuento de glóbulos blancos pero que no sea preinspección o si el paciente tiene gota o pseudogota también vamos a ver aumentado el recuento de glóbulos blancos lo mismo que el microorganismo que es el que genera la infección porque hay bacterias que son más virulentas que generan mayor respuesta que otras entonces por eso también tenemos que tener en cuenta que no siempre el punto de corte establecido para el recuento de blancos va a ser perdón que te interrumpa Sofía si se llega a cortar nos tenemos que volver a conectar por el mismo link por favor bien este es otro este es otro de los analitos que nosotros proponemos en CDA que es la estereza leucocitaria no es más que un taco de la tirita de orina que se hace para un análisis de orina completa normal los trabajos que proponen son criterios de dos cruces de positividad eso nosotros lo que hacemos es poner una gotita de la muestra de líquido sinovial en el taco donde está la tirita de orina y se hace una infección visual donde comparándolo con una escala colorimétrica más de dos cruces de positividad se considera que es reactivo y suma a nuestro score para la evaluación final del paciente de todos modos nosotros lo que tenemos en CDA es este lector que es de Siemens que lo que saca es la subjetividad de la persona que está leyendo la tirita reactiva sino que simplemente se le pone la muestra de la tirita reactiva esta tirita reactiva entra en el equipo y el equipo nos muestra en un tiquecito la cantidad de cruces que confieren a esa muestra como les muestro ahí es un ejemplo de un informe del equipo y esto no tarda más que cinco minutos otra ventaja frente a lo que es la espera de crecimiento barcelero estos son resultados de un trabajo que hablaba sobre la estrés leucocitaria donde mostraba también una buena especificidad justamente para el diagnóstico de infección articular periprotésica del 96% y un valor predictivo positivo eso que hablamos de que si me marcan dos cruces positivas en una estrés leucocitaria probablemente el paciente le crezca una bacteria o tenga una infección del 97% de todos modos los valores de sensibilidad y el valor predictivo negativo también son altos pero bueno quería hacer hincapié en estos dos parámetros y otra cosa que se encontró es una buena correlación con el porcentaje de polimorfos nucleares lo que encontraron es que haciendo el recuento diferencial los pacientes que tenían un valor de polimorfos nucleares alto un porcentaje alto tenían más de dos cruces de grasa leucocital otro de los parámetros es la PCR ultrasensible que nosotros la dosamos tanto en sangre como en líquido sinovial acá lo que yo les muestro son todos los equipos de los que disponemos en CDAC para hacer el recuento de la PCR ultrasensible perdón distintos tipos de PCR que es la PCR común y una PCR ultrasensible que tiene mayor sensibilidad para hacer el informe final de todos modos todos tienen buena correlación ese graficito que yo les muestro es un resultado de un trabajo que dice que es prácticamente lo mismo usar cualquiera de todos los equipos y nosotros en la clínica de fracturas tenemos este equipo que les muestro acá que es un CM250 que los resultados salen también en 20 minutos o sea con un resultado por PCR en el laboratorio más una estresa leucocitaria que tienen buenos índices de sensibilidad especificidad tenemos ya una abarcación sobre el paciente bastante rápida acá lo que les muestro también son distintos valores propuestos por un trabajo donde diferencia una infección aguda de crónica una PCR cérica arriba de 10 ya sería compatible con infección crónica periprotésica y una mayor a 100 miligramos litros a una infección aguda y después por lo que es PCR en líquido sinovial el valor propuesto en este trabajo es de 6,9 miligramos litros la realidad es que nosotros tenemos que hacer nuestra propia experiencia para encontrar una buena correlación pero utilizando ese valor de corte lo que también les muestro en el gráfico de abajo es de otro trabajo que muestra por ejemplo cómo acá se valora un alrededor de 76 pacientes y se encontró que donde había infección dio positivo para una PCR ultrasensible y donde no había infección dio negativo para una PCR ultrasensible o sea que habría una buena correlación este es el modelo de informe que nosotros proponemos y que ya hemos empezado a hacer uso para hacer el diagnóstico primordial de lo que es una infección articular periprotésica lo que son los criterios mayores nos quedan en stand-by hasta tener el resultado de los cultivos con los crecimientos por microbiología pero nosotros también lo que agregamos ahora es eso son distintos valores de Cato para ver si el paciente está en una infección aguda o crónica para una PCR sérica una eritrosalimentación sérica para un elevado recuento de glóbulos blancos en líquido sinovial o haciendo la esteraza leucocitaria en líquido sinovial el recuento diferencial de polimiós nucleares en líquido sinovial la PCR en líquido sinovial y solamente la presencia de un cultivo positivo de todas estas muestras según lo que nos dé positivo considerando estos valores de corte se le va a dar un score se hace una suma final y con esa suma final nosotros más o menos podemos saber si el paciente estaría infectado si los resultados son inconcluyentes o no está infectado en lo que es nuestra experiencia por el momento solamente tuvimos dos pacientes pero los resultados fueron buenos no tuvimos ningún cultivo positivo pero las dos muestras las dos pacientes que nos enviaron los chicos al laboratorio ya el primer día desde que se hizo el análisis nosotros con los scores habíamos concluido que no iba a tener infección y así fue porque los cultivos fueron negativos bueno si bien son pocos para sacar una estadística haciendo de cuenta que estos fueran toda la cantidad de nuestros pacientes nos darían un valor predictivo del 100% es decir que es lo que nos pasó los resultados dieron negativos y al final no hubo crecimiento bacteriano y tuvimos una especificidad del 100% porque no se mezcló con otra enfermedad digamos y eso es todo muchas gracias Sofía buenísimo muchísimas gracias la verdad que es buenísimo el resumen yo creo que tenemos que tener en cuenta dos tres cosas acá primero la inmediatez de la proteína C reactiva del líquido sinovial y de la esterasa leucocitaria lo cual eso ya nos permite ir dando un informe al paciente hasta tanto están los demás de los resultados lo segundo Sebas no sé si estás por ahí Sebastián preguntaba cuánto de parina al tubo Sebas no sé si estás si te querés conectar encantado yo lo que hago estás por ahí cómo andas Sebas muy bien muy bueno todo lo que yo hago es que las chicas ya me traigan los frasquitos con la cantidad de parina que hace falta entonces yo lo que hago es llamando en el set directamente en la forma que a ellos les sirve pero lo cierto es que básicamente con uno o uno y medio con una jeringa de insulina que es habitualmente en lo que yo saco porque me resulta más fácil hacer la aspiración chicas me corrigen cualquier cosa creo que con la cantidad de lo de la jeringa de insulina alcanza ahí dijeron dijeron dos y medio pero no sabía si era dos y medio total o mínimo dos y medio más la heparina no me quedó claro eso no en realidad con una gotita de heparina alcanza lo que nosotros ponemos es el volumen final idealmente necesitaríamos un volumen final de dos o dos coma cinco mililitros para poder hacerle todas las pruebas bioquímicas nos hemos manejado con menos cantidad de muestras pero digamos que con dos mililitros o dos y medio a vos te va a aparecer conteo de glóbulos blancos porcentaje de polimorfo nucleares PCR de líquido sinovial y esterasa te alcanza para todo bien está ahí la doctora Loni también que por ahí puede aportar porque es la jefa de bacteriología del laboratorio y por ahí puede aportar desde lo cultivo Ro bueno en cuanto a los cultivos nosotros la verdad que lo que no desarrolla es porque es fundamental que pongan en la orden si está con tratamiento antibiótico o no porque nosotros de acuerdo a eso vamos a a tenerlo en cuenta para tener los más días en el en cultivo o no y además primero estos líquidos se siembran en medio líquido y en medio sólido en los medios líquidos se siembra para estimular si hay cualquier microorganismo de desarrollo lento lo que sea y eso los mantenemos hasta 10 días lo que pasa es que después puede pasar que nosotros vemos que no ha habido desarrollo en placa porque no son aerobios o por lo que sea por ejemplo el Guti bacterium que es el ex propioni puede ser aerotolerante y por ahí desarrolla pero hay veces que no desarrolla porque es anaerobio y lleva un poquito más de tiempo nosotros no descartamos el cultivo líquido hasta los 10 días pero puede pasar que aparezca algún vestigio de desarrollo ese día 10 y que por ahí hemos tenido inconveniente porque dicen me los informan a los 14 días o lo que sea y es porque nosotros pasamos ese medio líquido lo pasamos a placa por ahí no desarrolla en 24 horas sino que en 48 después necesitamos hacer pruebas de tipificación porque en general todo se tipifica y se trata de buscar hacerle la sensibilidad antibiótica y son todos 24 48 horas más con lo cual uno dice si lo mantengo en cultivo 10 días como mínimo para darle la opción a desarrollar algo y a partir de ahí empieza a lo mejor una semana más de trabajo de búsqueda de estos microorganismos que por ahí sé que ha habido quejas porque lo informamos a los 14 días el cultivaterium no sé si era a lo mejor este justo una muestra de ustedes o no pero lleva su tiempo y dependemos de cómo esté el microorganismo lo vamos cambiando de medios y demás para poder obtener un buen resultado nos interfiere el hecho de que el paciente esté con tratamiento antibiótico hay microorganismos que no nos van a desarrollar y bueno es importante que eso ustedes lo documenten porque nosotros si lo ponen en la orden nosotros relevamos esa información y estamos más atentos en cuanto a la sugerencia de cultivar directamente en medios de cultivo nosotros preferimos que no que venga el medio líquido el medio el líquido sinovial estéril nosotros en condiciones de esterilidad bajo la llama y demás lo sembramos y si nosotros después vemos que está atendiendo a un microorganismo que es anaerobio lo que sea nosotros mismos los pasamos a frascos de hemocultivos anaerobios para poder obtener un resultado nada más a veces el problema también nos pasa que como no sabemos a lo mejor no ubicamos a todos si yo tengo un cultivo positivo hay veces que puede generar dudas porque a lo mejor mandas cuatro muestras y tengo dos de cuatro y es un estafilo coagulaza negativo y demás yo en general siempre me comunico con el infectólogo hablo con Gonzalo todo el tiempo le paso la información que de hecho es el infectólogo de ustedes si ustedes creen que conviene que me comunique con ustedes lo que pasa que es difícil por ahí rastrear cada uno de los médicos que realizó la punción yo creo que a veces yo creo que a veces el problema que tenemos nosotros es que tenemos pacientes internados y que de alguna manera estamos un poco presionados por darle el alta sobre todo al que viene negativo en general en infecciones protésicas si al cuarto día viene negativo es por eso que yo jorobo siempre tanto con el resultado del cuarto día no de las 24 ni de las 48 el negativo ese porque no le voy a dar el alta a una revisión a las 24 horas pero si el resultado es negativo al cuarto día de la revisión el 86% de los casos continúan negativos y entonces estamos un poco como entre comillas autorizados a darle el alta que para nosotros a veces es una presión económica muy grande con esto no seguramente creo que ahora ya lo estamos informando a 48 horas negativas nosotros seguimos trabajando con todas las muestras y si llega a haber algún positivo o algo que surja inclusive después del décimo día tenés que evaluar porque en general es toda flora de piel asociada a piel o no es que te va a desarrollar cosas raras o sea entonces está bien nosotros lo informamos a los 48 y ahí veremos pero por ejemplo si te entra un miércoles las 48 horas las estamos informando un lunes porque bacteriología o sea miércoles jueves viernes el sábado a la mañana te lo informamos el definitorio el lunes eso es lo que nos genera ahí un poco de disturbio con los 48 horas Luis chicos no sé si alguno tiene alguna pregunta lo que está bueno por ahí es sumar al diagnóstico que obviamente hace el cultivo y que es 100% el cultivo es poder ayudarlos desde el laboratorio es la idea nuestra con estos métodos con este score a que ustedes vayan teniendo idea preliminar al desarrollo del cultivo cómo puede venir esto digamos por eso hemos hecho el esfuerzo también de ponerles la proteína C reactivo ultrasensible ahí cosa de que tengan el resultado ahí mismo en la clínica lo más rápido posible y el otro tema que parece una pavada es que cuando vos lees el artículo te lo dan en determinadas unidades a los resultados las unidades que nos mandaban nosotros que no entendemos nada son distintos y no sabemos si el resultado está positivo o no está negativo nosotros habíamos preparado que lo tenía Luis tenemos un tema nosotros tenemos reunión de directorio a las ocho vos te animás en seis minutos a darlo si no hay ningún problema comparto pantalla chicas no sé si ustedes por ahí se aburren un poco con esto y se quieren ir es un caso rápido que me parece que es interesante ¿están viendo mi pantalla? si buenas noches a todos soy residente de la clínica de fracturas presento este caso rápidamente es una infección en un reemplazo total de rodillas se trata de un paciente masculino de 64 años con esas medidas antropométricas 114 kilos 167 metros para un índice de masa corporal de 40.9 esto según la OMS lo clasifica como una obesidad mórbida y de paso lo convierte en un paciente con riesgo de infección como lo mencionaron previamente el paciente además tenía una cirugía bariátrica operado con una banda gástrica 10 años atrás es otro factor de riesgo que lo predispone infecciones y para saber si el paciente tiene el factor de riesgo hay que medir el grado de nutrición en este paciente que se mide con albúmina sérica con transferrina o con leucocitos el paciente además presentaba linfocitos perdón linfocitos después menores a 1500 ya lo predispone a otro factor de riesgo como antecedente también y que lo predispone a infecciones un año previo tenía infiltraciones con ácido hialurónico en cuatro ocasiones el paciente se había presentado al servicio de reemplazos articulares con una gonalgia crónica que se había reagudizado un dolor medial y anterior presentaba crujido anterior derrame y dificultad para caminar con lo cual el tratamiento conservador había fallado se planteó entonces un reemplazo total de rodilla estabilizado posterior y se hicieron los screening preoperatorios bucodental estaba bien el hisopado nasal le dio para un estafilococo aureus metilicilino sensible y presentaba también el paciente se le hizo la profilaxis con el bactroban nasal para la descolonización lo que en ese momento porque esto ocurrió en el 2016 no se había realizado era la descolonización de la piel y que el consenso filadelfia lo habla claramente que se debe hacer previamente por cinco días y que ahora se está haciendo protocolarmente en la clínica estas son las radiografías con lo que se había presentado la paciente una artrosis medial con una deformidad en varo y una clasificación para artrosis que la clasificaba como en grado 3 como podemos ver osteofitos en la parte medial esclerosis y una reducción de la línea articular una artrosis femororotuliana leve y por eso se hace el reemplazo total de la rodilla se utilizó una prótesis de biomet con estabilizado posterior la duración de la cirugía fue dentro de lo habitual una hora 35 minutos aproximadamente y para enfocarnos también en el tema dentro de la parte operatoria se utilizó dos dosis de cemento pero sin antibiótico y como otro factor de riesgo fue que el antibiótico preoperatorio se utilizó cefasorina un gramo y si nos dimos cuenta en las medidas antropométricas debía de ajustarse el antibiótico al peso del paciente por tanto también contribuye a la complicación que desarrolló después dos días después el paciente fue dado de alta como habitualmente se realiza y el paciente siguió en controles seis meses del posoperatorio el paciente empezó con un dolor agudo que cada vez se iba incrementando no cedía a los antifrolamatorios ni a la pregabalina empezó a presentar dificultad para moverse y un aumento en la temperatura local y un derrame no presentaba en la radiografía como la podemos ver signos de aflojamiento ni osteolisis pero sí presentaba el tilt rotuliano como había quedado en la en la primera cirugía como criterios de laboratorio tenía una eritrocedimentación de 12 que lo da como positivo pero una PCR en 18 eso como inicial se realizó la punción articular por tres muestras y todas fueron positivas para esta filococo epidermidis meticilino resistente pero con un antibiogramas con sensibilidad a esos medicamentos por tanto al paciente se le planteó una revisión en un primer tiempo según el consenso Filadelfia como lo hemos estudiado y repasado presentaba entonces dos crecimientos positivos del mismo microorganismo utilizando los métodos de cultivo habituales es un criterio mayor y como tal ya se considera infectado como se había propuesto la revisión en un en un primer tiempo sabemos que esto no es el gol estándar para las infecciones periprotésicas lo habitual es hacerlo en dos tiempos el caso este se presenta porque es un caso poco frecuente y que se debe hacer en centros de atención especializada y con manos expertas entonces hay unos requisitos que se deben cumplir para hacerlo en un tiempo entonces de eso debe cumplir un estado inmunológico adecuado no estar en tratamiento con drogas esteroides no estar en tratamiento con medicamentos biológicos que se indica normalmente en patología inflamatoria tipo artritis reumatoidea no debe tener procesos tumorales no ser diabético no VIH aunque lo del VIH ya está en estudio y se acepta hasta recuentos de CD4 mayores a 400 no debe haber artropatía inflamatoria tipo gota pseudogota y otras artropatías inflamatorias no haber hepatitis no tener sepsis las condiciones de las partes blandas debe ser buena y en el cierre primario de la herida debe ser accesible no haber un tejido inflamatorio tampoco grosero no haber fístulas aunque se puede considerar dependiendo como digo de las manos del cirujano y se debe conocer el germen como en esta paciente ya lo teníamos identificado hay algunos microorganismos como los que habían mencionado previamente donde no se puede hacer el reemplazo en un tiempo como son los hongos las infecciones atípicas el SAMR los gram negativos y cuando son infecciones polimicrobianas o multiresistentes y también es necesario que no haya defectos óseos y no se y no se necesite en la cirugía que se va a hacer uso de injerto óseos se puede aceptar falta de conocimiento preoperatorio del germen pero con identificación perioperatoria y tener una sensibilidad y una especificidad adecuada y el tratamiento antibiótico debe ser específico lo que decía previamente se puede aceptar que el paciente tenga fístula dentro de la revisión en un tiempo las ventajas que tenemos es el menor tiempo de internación la menor morbilidad funcional la menor carga socioeconómica la menor mortalidad que está asociada menos procedimientos quirúrgicos más costo efectiva y el uso del antibiótico obviamente es en un tiempo más reducido las desventajas la selección estricta de pacientes como previamente se ha dicho el desbridamiento debe ser agresivo tipo tumoral lo refieren tanto en hueso como en las partes blandas se debe hacer completa remoción de los componentes uso de cemento no realizar pérdida de stop óseo y lo que decía el cirujano experto entonces esto fue lo que se hizo una revisión en un tiempo se realizó el retiro el lavado del desbridamiento con gran agresividad tipo tumoral como digo tanto en partes blandas como en hueso se tomaron las muestras intraoperatorias se corrigió la parte de la mala de la mala alineación de la mala rotación femoral y por tanto también eso pudo haber contribuido en parte al dolor se puso una prótesis de revisión y en esta ocasión ya se utilizó el cemento con el antibiótico así que eso nos ayuda en el tratamiento de la infección cuando se tomó el cultivo de la parte intraoperatoria el reporte ya fue negativo el antibiótico que se dejó fue la vancomicina con un gramo cada 12 horas y la rifampicina 300 cada 12 horas por 12 días lo cual la paciente se encontró internada y a los 12 días se dio el alta por lo cual se continuó el tratamiento por vía oral que normalmente se recomienda entre 12 y 16 semanas con ciprofloxacina 750 cada 12 hasta suspender el antibiótico la paciente evolucionó satisfactoriamente durante el tiempo se hizo el seguimiento a los dos años y los reactantes de fase aguda volvieron a estar normales y la paciente ahora se encuentra muy bien entonces como conclusiones de la revisión en un tiempo hay una tasa de los resultados lo que muestran es que hay una tasa de recurrencia que puede ir desde el 0 hasta el 18% sin embargo no hay estudios controlados randomizados todos los estudios que se hicieron que están nombrados acá fueron niveles 3 y 4 toca tener muy buen criterio para hacer la revisión en un tiempo lo que decía previamente debe cumplir con todos esos criterios ya que de no cumplir alguno de esos se puede volver en una nueva revisión y terminar en un caso mucho más complejo de lo que ya es como tal el caso muchas gracias Luis muchísimas gracias a vos te felicito la verdad que fue una una presentación buenísima en la que podemos ver cuáles eran las cosas que tenía a favor y cuáles eran las cosas que tenía en contra este caso Sofi y Caro las dejo a ustedes para que hagan el cierre de esta sesión y lo que yo quiero es agradecerle muchísimo por todo lo que hemos trabajado juntos y los resultados creo que van a ser muy buenos me parece que esto es todo te quedaste congelada Caro ahí voy ahí estás no agradecerle ahí estoy agradecerte porque en realidad creo que trabajar en equipo es lo más lindo que nos puede pasar no suele haber esta comunión siempre entre médicos y bioquímicos y bueno creo que de este de ponerse de acuerdo uno saca adelante estas cosas que a ustedes les puede ayudar y para nosotros es sentirnos integrados también a la clínica y a poder brindarles ayuda en algo que por ahí es difícil de arribar como el diagnóstico de una infección periprotésica Sofi Lo mismo digo a mí me la verdad es que me gustó desde el principio este desafío y ojalá tengamos mucha cantidad de pacientes para poder sacarnos nuestras estadísticas y poder mostrárselas al resto de la comunidad Ojalá que estén todos negativos Chicas muchísimas gracias a todos los residentes Seba los chicos que estuvieron de otro lado muchísimas gracias a todos Gracias Gracias Chao Gracias Chau Gracias.